¡Hola a vosotros a todos! Vamos a continuar con XCOM 2 y la semana pasada salió esto, eso... Activar el contenido de cazadores alienígenas, cazadores alienígenas añade nuevos enemigos a las misiones que supondrán todo un reto, además de potentes armas, bla, bla, bla. La experiencia narrativa completa del contenido del DLC, el DLC como reservé el juego, no sé si lo reservé o había un pack especial, el caso es que lo compré, dije me voy a fiar, cosa que no hay que hacer nunca, y menos con Firaxis, pero me tiré de cabeza a la piscina. Con los ojos cerrados, y puede que haya dicho mod en lugar de DLC, pero vamos, el contenido del DLC este lo activaron la semana pasada, lo sacaron la semana pasada, y tiene alienígenas nuevos, y están muchetos y todo eso. Y ya digo, hay una misión extra de la historia que es buena hacerla, o sea que saldrá si empiezas la historia desde el principio, hay que empezar una campaña nueva, pero no la voy a empezar de nuevo ahora mismo, así que que le den, voy a activarlo, pero no va a haber alguna misión super importante de la historia seguramente, y ha cambiado el arsenal, ahora tenemos trofeos. Y me... dos... ¡Ah! Es el contador de los enemigos que he matado, 15 torretas, te lo puedes tú de creer, y un montón de bichos, y estarán por aquí imagino los bichos nuevos. Y he matado 5 de los mecatoides grandes. ¿Mecatoides? ¿Sectópodos? ¿Qué más da? No, los mecatoides son los otros, que no sé dónde están. Honestamente. ¿A quién se los ha comido? Supongo. Lo cual está bien, no sé cuál de estos iconos representará. Pero... el caso que hay enemigos nuevos, más chetos, teníamos que incluirle el pecho a la serpiente, era super necesario, bueno. Y ahora me los cuelgan ahí los trofeos, lo cual sube la moral muchísimo, imagino. Pero el caso es que, bueno, estamos a punto de terminar la historia, así que, o que la campaña, o como quiera llamarse, así que, los enemigos nuevos, a lo mejor no vamos a verlos a todos. Así que, cojete. Y me parece que había un nuevo, un nuevo edificio para construir o algo así, no he oído muy bien lo que venía el DLC, pero tenemos el DLC activado y me van a dar más por culo por ello, lo cual es generalmente bueno. Y el último día, ya digo, voy a avanzar lo que pueda, probablemente como el DLC este, a lo mejor hay cosas buenas. Tal vez debería... hacer... No quería ir para allá. Lo de la izquierda es un arma del juego. Ah, qué malda. Debería esperar un poquito más, para ver si me sale alguna otra misión normal, para subir un poco de nivel a la gente también, por cierto. Entrenar personal y a ver si me sale alguno de los alienígenas nuevos. Antes de ir a las supermisiones ya, que aunque no lo parezca, son prácticamente finales. Y, lamer datos. Siempre lamer datos. Explosivos avanzados. Ok. Asignar nuevo proyecto. Ah, esto lo que hacía es mejorarme las granadas. Ya recuerdo lo que era, era mejorar las granadas. Las que ya tengo construidas. Y las que construyo ahora sean mejores. Lo cual es bueno, supongo, no quiero realmente investigar nada más por ahora. Así que a golizmear. Y a ver si me ataca el ovni. Yo creo que me ataque el ovni. Y continuar... Esta tía aprendió algo. Pues... Demencia no estaba mal. Demencia honestamente era una mierda, pero... Qué malda. Así que vamos a seguir golizmeando. Y... Ahora mis entregas de suministros son 50% menos. Lo cual es una lástima. Hablando de dinero. Necesito dinero. Necesitaba algo de cuartos. Para poder comprar la mejora psíquica esta para... Para Neo. Y el caza... Un ovni persigue al Avenger. Maravilloso. No puedo esperar. ¿A qué? Volvamos a esquivarlo de alguna forma. Mientras tanto... Ah, mira, estaba por ahí. Lo he visto. Golizmeando. Estaba asomando ahí el hocico. ¿Puedo... Irme de un sitio a otro? A lo mejor podría mejorar Estados Unidos para conseguir a por todas. ¿Qué hacía? Los suministros aumentan. Ya no me va a hacer tanta falta. ¿Hay algún continente que tenga algo bueno? Recambios. Todos los costes del proyecto de campo de pola se lucen un 50% de tontería. No tengo ningún proyecto bueno. O sea que eso es una mamarrachada. Y ya dije que no me quiero gastar los datos. Tengo 362 datos. Un poco más de lo que pensaba que tendría. Así que ahora tengo... Con esta entrega de datos tengo datos. Pero aún así voy a lamer datos. Yo qué sé. Quiero ver si me sale alguna misión. O ataca el ovni. Que el ovni lo quiero mostrar de una puñetera vez. Como salga un super alienígena de estos en el ovni me voy a reír muchísimo yo. Pero bueno. Se han completado las balas de dragón. Oh, qué bien. Me gusta. Las balas de dragón son buenas. Estos son balas de fuego. Y el fuego está cheto en este juego. Sobre todo si le pongo a alguien que pueda acertar a ver esos objetivos. Barra la camper. Lo malo es que la camper tiene las balas de armadura que también son buenas. También tienen lo suyo. Tengo más datos de los que pensaba. Pero precisión sí. ¿Por qué no? Podría leer lo que hace. Qué maza. Tú entrena a lo loco. Ah, por fin ha terminado el entrenamiento la hacker. Ya tenemos hacker. Lo cual es bueno. Y ahora las recompensas de la misión son más mejores. Antes de nada. Aunque a lo mejor no la vuelvo a meter a entrenar. Pero... Si te metiera a entrenar... ¿Dónde tengo el entrenamiento? Por Dios. Instalación de defensa. No, por cierto. ¿Para qué me sirve un ingeniero? Aumenta los atributos de la torreta defensiva. ¿Tengo algún ingeniero perdiendo el tiempo? La pregunta es... ¿Tengo algún gremlin perdiendo el tiempo? No. Todos los gremlins parecen estar ocupados. O sea, si tuviera un ingeniero más lo podría poner aquí. Pero ahora mismo no puedo desperdiciarlo, yo creo. Puedo quitar a la que están haciendo entrenar a la gente en plan psíquico. Como esto realmente no me va a hacer tanta falta... Por si acaso voy a mejorar las torretas. Las torretas sirven para la misión del ovni. Si llega a salir algún día. Así que a lo mejor la tengo ahí perdiendo el tiempo. Pero bueno. ¿Quién sabe? El caso es que lo que yo quería mirar... Era... El entrenamiento. Y he pasado como de la mierda. Aquí. Eh... ¿Dónde pijo estás? No está. Ha llegado ya al máximo rango que puede hacer de líder. Porque la cosa con el liderazgo es que tienes que tener cierto rango aparte... Tuyo. O sea, de coronel o teniente o lo que sea. Y como no es coronel, como no es el máximo, solamente puede entrenar hasta cierto punto de liderazgo. No puede hacer... Nada más. ¿El DLC trae una nueva instalación? Me parece que sí. Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Pero también me parece... Que hacía falta... Que... Haber matado a alguno de los aliens estos guays. O sea que... Puede que esta sea una misión especial. Es una lástima que sus recientes esfuerzos hayan sido tan... Mediocres, comandante. Y sí, que te den por culo... Son los suministros ya. Lo que pasa es que son menos suministros por la tontería de que me han jodido los de Adven. Pero bueno. Eh, merece la pena. No es una misión, son sum... A ver. Tengo muchos datos. Ahora mismo. Debería revelar estas cosas. Aunque Adven incorpora veneno de víbora a su armamento, me jode. Bastante. Sobre todo por pánico. Pero bueno. Uh, ataque de represal inminente. Vamos a revelar... Eo. ¿Sólo puedo revelar uno de los dos? Esto no lo sabía. O sea, bugueado. Una de las dos. Los científicos alienígenas hacen enormes progresos en el proyecto Avatar. Lo que añade al estante dos bloques al medidor de progreso. Esto, honestamente, ya no me importa. Esto no me importa porque puedo hacer misiones para quitar el medidor... Inmediatamente. De hecho, lo estoy retrasando. O sea que esto no me importa. Pero la munición de víbora me toca los huevos. Una barbarie. Y me van a atacar de represalia. Lo cual tendré que evitarlo. Solo puedes revelar uno. Vaya tontería más porque sí. Vaya gilipollez. ¡Ey! ¡Ovni! Estoy aquí. ¡Bomba de gas! Supongo que está bien. Pero prefiero la de ácido. Bien. ¡Ovni! ¡Ovni! Ven a mí. Espera, de hecho no vengas a mí, pero ven a mí. ¿Cómo puedo? Volveré al cuartel general para cruzarme con él. ¡Oye! No, no se han dado cuenta. Iré al mercado negro para gastarme los dineros. O sea, para conseguir más pasta. Antes de conseguir más pasta. Esto lo puedo crear después. Pero, bueno, ya que salió. Vamos a construir artículos. Y puedo crear... Por cierto. Esto de aquí... No sé si tendría que salirme. O no tendría que salirme. Alguien que ha probado el DLC. Porque puede ser que entre en conflicto con alguno de los mods que tengo. El de investigaciones seguramente. Pero estas cosas... ¿Las puedo crear porque sí? ¿O se supone que tenía que crearlas después de derrotar a algún alienígena? Porque esto es nuevo y ha salido de la nada. Ahora lo miraremos. Pero antes voy a crear el amplificador sí alienígena. Tiene que venir bien. Pero solamente cuestan recursos y muy pocos. Lo único que me dice es que son únicos. No se pueden duplicar ni reemplazar. ¿Alguien ha probado el DLC sin ningún mod? ¿Y sabe si esto me tenía que salir? ¿O esto se ha cruzado los cables por algún motivo? Porque me parece un poco raro, ¿no? Que tenga una bomba helada así de repente. Y cosas por el estilo. ¿No? ¿Soy el único que le parece raro? ¿Alguien tiene alguna idea? Supongo que por ahora no los crearé. Pero vamos a ver lo que hacen. Aunque no sé si debería poder. Pero solamente cuestan suministros. Lo cual es raro. No me pide ningún cadáver de ninguna alienígena nuevo. Pero estos explosivos... Es una bomba helada tampoco. Congelan a la gente. Una pistola de la tierra de la independencia o algo. Súper antigua. Aunque su aspecto sea anticuado. Esta pistola es altamente precisa. Cosa que permite a nuestros soldados más novatos acertar en el blanco. Me parece un poco inútil, ¿no? También existe una probabilidad de que maten al objetivo y escapen sin ser detectados. Eso es interesante. Esto quiere decir... Es un arma de infiltración. Pero no se la... Pero esto en lugar de una escopeta me parece a mí que no. Pero la cosa es que a lo mejor pueden rematar a alguien y no ser descubiertos. Ahora mismo no me parece súper, súper útil. Pero puede tener su utilidad. La bomba mata... No, la bomba congela. El tejido expuesto se congela al contacto. No pone que mate. No sé cuánta vida quitará. Pero supongo que congelará que dejará a la gente atontada. Hachas arrojadizas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos luchando en plan vikingo. Estas hachas arrojadizas, ricamente ornamentadas, aunque la vas a tirar a la mierda, son suficientemente compactas para que nuestros soldados la utilicen a distancia. Ni idea de cuánto daño... Ni idea. Se supone que la pistola, si matas a alguien estando en sigilo, no te descubren. Pero es una pistola. ¿Cuánto puede quitar? Y lanzador de rayos. Parece... No sé. Parece más un hacha que las hachas. Se descubrió en el depósito de armas aparentemente arcaicas. ¿Por qué no? Es engañosamente potente. Cuenta con una cadencia de disparo muy limitada. Tienen probabilidad de aturdir a la gente. No sé porcentajes, no sé nada y estoy muy lejos en el juego como para que a lo mejor esto me sirva. No estoy seguro. Si esto es del DLC y podías conseguirlo cuando quisieras, estoy demasiado avanzado para que esto me sirva de algo, yo creo. Son buenas ideas, pero a lo mejor están pensados para más al principio del juego o a lo mejor están chetísimas y no se supone que las tendría que poder comprar. 5 o 6 la pipa. No es gran cosa. Ay Dios, me voy a morir. Y armaduras nada nuevo, ¿no? Vale. Hablando de armaduras, ¿no está desarrollando alguna...? Por ahora no las voy a comprar porque no sé lo que es. Es nuevo. Hay que tenerle miedo a las cosas nuevas, siempre. Así que por ahora no lo compraré, porque no sé qué hacen. Pero bueno. Tal vez si investigo la cosa esa me digan algo. Es que no, estoy seguro de que deba tenerlo. Me lo he encontrado por ahí, es como, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy investigando? Arma potencial experimental y munición experimental. No estoy haciendo ninguna armadura que tampoco sobran. Vamos a investigar, sea por núcleos del erio. Va luego. Y mientras tanto... ¡Ay! Un OVNI. Que a lo mejor quiero que me vea. OVNI, estoy aquí. Vamos a ver qué me venden, ya que hemos venido, pero... Pero no tengo muchísimos... Bueno, sí tengo bastantes datos, honestamente, pero... Una mira láser es más crítico. No tengo más gente que le vaya a ser de utilidad. Velocidad superior, tal vez. Percepción superior, esto honestamente sí. A alguien lo podrá aprovechar. Más puntería siempre es bueno. Y suministros, venga. De perdidos al río. Y el resto me dan igual. Ya, volvamos a picar datos, pero no querría hacer una misión de las importantes ahora mismo. Tal vez podría hacer una de ellas, quién sabe. Si me tienen que venir a atacar. Hay un... Me iban a atacar, me lo han dicho. Esto es. La represalia. ¿Qué tenemos? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Me siento un poco insultado. Nueve enemigos. Crisálida, CM, pesados. Soldados de élite, lancero de élite, oficial de élite. Siento que no me están tomando en serio. Me siento un poco ofendido, no te voy a mentir. Ea, vamos para allá. Esta puede ser una oportunidad. Seguro que hay algún cheto enemigo que a lo mejor no me dice la cámara de sombras o algo. A parte de los bichos del pantano, por cierto, que hace un montón que no los vemos. Qué recuerdos. Aunque las crisálidas pueden ser un poco coñonas, no tienen nada que ver con las crisálidas del primer juego, que eran súper lo peor. Autocompletar pelotón. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Y a quién tenemos que despedir? Puntadas, es mi líder. Te voy a poner delante, venga. Solo porque sí. Tú a tu casa. Especialista, como es capitán, no puede aprender todavía todas las ventajas del líder. Lo cual es malo, pero bueno, tiene el robotito nuevo, eso es bueno. Aparte, y hablando de todo un poco. Estos soldados están bien y tal. Pero, para las últimas misiones, voy a tener que... Voy a necesitar gente nueva. Necesito entrenar nuevos soldados, no te voy a mentir. Y es un poco arriesgado, pero esta misión, aunque ponga que es muy difícil, hay nueve enemigos. No puede ser tan, tan, tan difícil. Así que, aunque parezca raro, voy a quitar a Morgan Freeman de esta misión y voy a quitar a Neo de esta misión. No les hace falta subir más de nivel. Y a King Jonun... King Jonun me trae suerte. Y la francotiradora también. No voy a estar sin francotirador, eso ya es pasarse. Pero creo que debería subir un par de soldados nuevos. Y tenía por aquí... Otro comando, a lo mejor es pasarse. Pero... Una granadera... Que le puedo poner, por cierto... El... ¿Qué le iba a poner? La baliza de imitación sería una idea. Pero quiero decir, el traje War que le tuve que quitar... A este... A MA... Tal vez lo aproveche. Y aparte, el proyector de fuego infernal, porque por qué no. Creo que a las crisálidas el fuego les cae bien. Y tengo granadas PM mejoradas o de gas. Daño 4 o 5, es un poco triste. Las granadas de MP para los robots... Vendría bien, pero los puedo hackear. Y no hay muchos robots en esta partida. Voy a poner la baliza de imitación por lo que pueda ocurrir. ¿Y qué estoy haciendo poniéndole un objeto que no es una granada? No sé qué estoy haciendo. Una de PM, venga, que me da suerte. Y... ¿Qué más tenemos? Porque tengo nuevas cosas. Por cierto, la hacker... Le voy a poner el conector craneal, porque puede que la liemos parda en esta partida. El conector craneal, aunque parezca que ya no nos sirve, todavía sirve. Pitonisa, Rachel Grant, en serio. Está entrenando. Otro tirador tampoco sobraría. Aparte, un francotirador con balas de fuego se paga solo. ¿Qué queréis? ¿Un comando? ¿A esta comando que la tenemos medio subida? ¿O un tirador nuevo? Porque ya tengo dos comandos. Tal vez debería hacerme un francotirador. Y tengo a esta tía también medio subida, ¿no? Vamos a subir a otro franco. Y hace mucho que no jugamos con dos francos. Eh... Y ahora, ¿qué te pongo las balas de fuego? Sin duda. Lo único... Tal vez podía ponerte la pistola esa extraña, pero nada. Eres francotirador. Se supone que sabes apuntar. 75, los he visto mejores. De hecho, en mi pelotón hay gente mejor. Incluso King Yun-1 nadie sabe cómo. Pero, ¿un tirador de pistola? Los tiradores de pistola, no te voy a mentir, no son inútiles. No son malos. Sobre todo con fuego. Pero no sé qué ventajas tengo puesta. Disparar pistola. Tengo puesto vista de pelotón, pero vista de pelotón se lo pongo a todo el mundo. O sea que esta todavía puede ser lo que quiera. Bien, pues supongo que me puedes valer por ahora. ¿Quieres alguna granada de estas extrañas? ¿Quieres una granada de gas? ¿O algo de eso? La baliza no merece la pena estarás lejos. Como una bomba de gas. Yo qué sé, por hacer algo. ¿Y tú quieres algo también así raro? ¿Qué tenemos? ¿El chaleco de placas? La baliza. Sin duda la baliza. Aunque tu robot ya va a hacer cosas. Puede que prefiera malgastar el turno con otro, pero... Tengo las cosas ya bastante bien repartidas. ¿Le podría poner a lo mejor la baliza de imitación a Randy Savage? ¿Y dejarte a ti con granadas? Randy Savage va a ir más de cerca. Creo que Randy Savage puede aprovechar una granada mejor. Así que ya está. Llevar de pistola con pantalla azul. El fuego creo que le va a venir mejor. O sea, el fuego con las pistolas es un cachondeo. Sobre todo si tienes la ventaja de disparar a todo lo que veas con la pistola. Que repartes fuego, que es una cosa que no es normal. Creo que el fuego le va a venir bien mejor a la pistola. El fuego o penetrar armadura. Son dos cosas que están muchetas. Pero bueno, penetrar armadura más para la francotiradora que puede matar de uno. Y esta puede repartir fuego y liarla. Y tal vez debería... Tengo mejoras de armas. ¿Alguien quiere mejoras de armas? ¿Qué tengo? Para empezar. Vamos a ver. Tengo repetidores. ¿Qué es? Probabilidad de hacer... No. Probabilidad de baja instantánea. Esto no funciona nunca. Aunque a la pistola tal vez le funcione. Mírala ser avanzada. Crítico. Eso sería para gente más cercana. Y... ¿Qué hacía esto? Reacción inmediata. Que el disparo no cueste una acción. Lo de puntería... No. Lo de la mejora de puntería... Mi Franco ya tiene. Pero esta no sabemos si la voy a llegar a poner o no. Y va a ir con la pistola. Va a tener la puntería regular. Lo de la acción gratis podría ser interesante. Pero... Tengo a lo mejor a gente con el arma sin editar todavía bien. Si tengo más balas a la tía... Esta le puede venir bien. Antes que nada. ¿Sabes qué? Lo de matar de una le puede venir bien a la francotiradora. Tal vez... A esta le venga bien el crítico. Pero va a tirar granadas a ser posible. Le voy a poner que a lo mejor las cosas no cuesten una acción. Eso a lo mejor merece la pena. A la francopistolera... Le pongo... Puntería. Es que los francos no van a fallar de todas formas. Va a ser posible. Pero merece la pena. Venga. Y le voy a poner a lo mejor matar de una. Porque matar de una con pistola pues es una risa. Si cuela, cuela. ¿Por qué no? Solamente una modificación. Y hablando de todo un poco. ¿Tienes alguna...? Te he puesto crítico, ¿verdad? Tienes que tener crítico. Tienes crítico, ¿eh? Vale. Y autocargador avanzado. Bien. Maravilloso. Tú estás hecho. Pues sí, vamos con esta gente y... Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es esto si quiera? Lanzagranadas y hasta no, pues... Dos personas con poca voluntad y esas cosas. Me encanta. Pero tenemos liderazgo. Lo cual está puesto casi todo para... Recoger más cosas de la batalla. Así que tampoco es mucho, pero... Algo es algo. Arrapiñar todo lo que podáis. Y no moriros. Saber que los alienígenas están atacando un puesto de la resistencia de esta región y no toman prisioneros. Esas personas necesitan nuestra ayuda. Así que vamos a hacer que los alienígenas lamenten haber atacado a la resistencia. Neutralicen a todos los enemigos de la zona y aseguren el campamento. Vamos. Una pregunta. Probarí la pistola nueva si me confirmáis que la pistola nueva... Apenas 1-5. Las fuerzas enemigas atacan el puesto. Eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Alpen llegó con fuerza y nosotros también. Esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. ¿Sabéis de verdad si la pistola nueva la puedo usar ya? Se supone que la pueda usar. Bueno. Vamos a rescatar civiles... Espero. Espero que por favor no sea un alien. Porque me gustaría permanecer oculto lo que pueda. Hay que rescatar a 6 civiles. Cosa que... Se me da siempre súper bien. Y vamos a empezar a liar la parda. Creo que es... Es que... No, es Petro, no. Gancho, por favor. El gancho es tentador usarlo así. Uh, de buenas a primeras. Esta posición puede que no sea muy mala. Pero como es gratis siempre puedo reaccionar a los enemigos que me salgan. Pero desde aquí voy a ver cosas. Cosas que no quiero ver. Hola, Crisalidas. ¿Alguien tiene fuego? Mi pistolera. Vamos a empezar a usarte. No subáis. Esto es trampa, pero vamos. Una cosa que no te puedes tú de creer. Puede ser un problema. Mi francotiradora a lo mejor la moveré la última por si tengo que sacarla de ahí. Si las cosas no van como yo. Como me gustaría. ¿Qué tenemos? Un disparo que hace daño crítico y asegura que el objetivo recibe más 3 de daño en todos los ataques en el futuro. No va a aguantar ni un ataque. Granadas de plasma. Puede que el tejado me lo cargue. No te quiero mentir. La decisión que voy a tomar va a ser francotiradora. Vas a volver para abajo. Mis disculpas. Y te vas a poner guardia con la pistola. Porque alguno le podrás matar. Puede. Kim Jong-un. Cogemos un disparo bueno y reventamos ese edificio y ya está. No nos preocupamos. Correcto. La jornada de ácido contra las crisálidas creo que son totalmente inútiles. Una cosa que sí que me he notado. Un mod que me ha desactivado el DLC es el mod de poder girar la cámara como quiera. Espero que arreglen los mods en los próximos días. ¿Dónde están las putas crisálidas? Sé que había una por aquí. A mí no me engaña. O sea, yo la voy a tirar aquí que sea lo que Dios quiera. Puede que mate inocentes y puede que me alegre. Dos de daño. Porque habrán caído al suelo. Esto está saliendo cuando le apetece. Las animaciones. Eventualmente. Dos, cuatro y cuatro de vida. No, cuatro de vida todas. Putas crisálidas. Tienen más vida de lo que pensaba. Me pueden fastidiar un poco. Hay una cosa que voy a hacer. A lo mejor aquí haré un corte. Pero voy a guardar un momento. Y a lo mejor si salgo... Es que me parece que si salgo... Los mods que se han desactivado porque sí. O que no funcionan. A lo mejor... Como al principio me pedía activar el DLC. A lo mejor si guardo o salgo y vuelvo a cargar con el DLC ya activado. A lo mejor sí que reconoce los mods. Porque hay algunos mods que yo creo que no me está reconociendo para nada. Clase de... Me da buena impresión de que el símbolo este no esté. Voy a guardar un nuevo archivo por si acaso y ya está. Pero malas impresiones de que haya símbolos que no aparezcan. Un segundito. Enseguida volvemos. Ahora. Tal vez ahora. Uh, bien. Creo que... El mod de todas formas no funciona. Acabo de volver a cargar la partida. Y puede o puede que no. En realidad os esté engañando y hayan pasado dos horas. Y me hayan matado todo el pelotón. Y he vuelto a cargar la partida. Nunca podréis saberlo. Pero no. Aquí no funcionan las cosas. Vale. Tengo... Tengo lluvia de balas. Lo cual me diré bien. ¿Tú quién eres? Ah, claro. Tú eres mi líder. Hablando de todo un poco. Tengo esto. Uh, mi área de liderazgo. Tú no estás siendo liderada. ¿Qué ventajas tengo de líder a quién le importa? Vamos a por ellos. Pues vale. Voy a quitar esto. Por Dios. Es ridículo. Quita a Laura. Misteriosa. 85, 81 y 80. ¿Eh? Y tú no tienes granadas. ¿Por qué no tienes granadas? Pues están a distancia de una granada. Los mata a todos. Pero a lo mejor gastar granadas por gastar es tontería. También te voy a decir. Me han dicho que hay nueve enemigos en la partida. Así que, ¿pa qué racanear? Si es que no hay nada más que nueve. A explotar. Cataplum, flum, flum. Eh, buen primer plano. Cuatro de daño. Tampoco se ha pasado. Vale. Buen trabajo, equipo. Es seguir así. Aún tengo el lanzallamas que hará cósicas buenas. Y librándome de ellos, una posición elevada a lo mejor no molesta. Y tú puedes moverte para acá, supongo. Bien. Maravilloso. Y seguro que no aparecen más cosas raras. A ver por dónde están. Creo que han cambiado la forma de mostrar la vida. Ahora se ve más ancho lo de la vida, ¿no? Un robot de los grandes hay por ahí. A tomar por culo de lejos. Estupendo. Francotiradora sube a una posición elevada ya. Que vamos a hacer cosas interesantes contra ese robot. Tú no. La otra francotiradora. No te voy a mentir. A la que me cae mejor. Esta posición sería interesante. ¿Aún tengo el gancho? Esto va a ser ver cosas, pero merece la pena. ¿No usé el gancho el turno anterior? Creo que por guardar y por cargar me han dejado otra oportunidad de usar el gancho. Creo que he usado chetos. Pero oye, el juego ya me hace sus cosas. O sea que... Me da igual. A ver. Más datos por matar enemigos. Vale, no he visto a nadie. Esta posición es ideal. Para luego. Te digo más. Como no tengo que recargar y no creo que vaya a haber a nadie con la pistolita en este turno. Voy a moverme para acá. Que imagino que tendré mejor visibilidad para luego para allá. Bien, bien, bien. Otra francotiradora. Ninguna posición así interesante. Hay gente que rescatar y no sé si quiero rescatarla. ¿Por qué no me estoy moviendo con el tío que se oculta? Y me da miedo rescatar a la gente. Pero vamos a probar. Vamos a tirar una moneda al aire. Moneda al aire. Menos mal. Ese humano era de fiar. Ya van dos. Poco a poco. Quieras que no, rescato a la gente y todo. Tal vez me pueda poner por aquí. Al fin y al cabo sigue siendo francotiradora. El resto de gente, no sé, golismear. No hay nadie. Supongo que como hay crisálidas, las cosas de las crisálidas es que salen del suelo como las setas sin que las puedas ver de antemano. O sea que a lo mejor estoy rodeado de crisálidas ahora mismo y no me estoy dando cuenta. Pues acaso dejaré a alguien en guardia. Tú que eres líder y da bonificaciones a la gente y eso. Con el líder y el tío de los poderes psíquicos y Neo se van a poder hacer cositas interesantes. Porque son muchas auguras de ayudar a los aliados. Ahí estáis. ¿Quién quiere hackear? Vamos a probar como si te acuerdas de hackear. Querida líder. Está muy le... No te alejes. Ya volverás. Esa humana es de verdad. Está huyendo. Si no huyen son de mentira que yo sepa. Y otro soldado normalito. Pero ¿cómo os habéis dejado invadir por estos? ¿Queréis torretas? Que tengo las torretas en la nave haciendo nada. Tendría que haber alguna forma de fortificar a tus... A tus posiciones aliadas o algo así. Molaría un montón. Algún mod lo hará eventualmente. Uh, mira. Emily Blunt. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te apetece? ¿Te apetece subir más niveles tú sola? Es un poco abusivo, ¿no crees? Tenemos más francotiradores y eso con vista de equipo. A lo mejor podrían estrenarse. 57 NPC que nos prueba. Con este y si cuela, cuela. Cuatro. Esquivar rozado. ¿Desde cuándo pueden esquivar esos? Pero el fuego no te lo quita nadie. Lo malo es que tiene demasiada vida. O sea que ese tío todavía está técnicamente vivo. Técnicamente. King Jonun. Y una granada de ácido. Me parece que no te lo van a permitir durante mucho tiempo. Bomba de ácido, sin duda. Están estupendos para una bomba de ácido. Están que... Están niquelaos. Mira. Y si no le mata el ácido, le mata el fuego. Pero ese tío está muerto. Crítico por si acaso. Ni caso. Esos dos muertos los dos. Maravilloso. Y ni Dios podrá pasar por ahí. Y ahora mi Franco se puede quedar en guardia. Porque hay un robot... ...que no me va a caer excesivamente bien. Y que ya está en juego. Y que puede que nos ataque. Así que posiciones y en guardia, yo creo. Pero esta misión... Muy difícil, muy difícil. Nueve enemigos. Se mata a tres, cuatro, cinco. Me quedan... ¿Cuatro enemigos? No contarán a los infiltrados. Tiene que haber infiltrados. No. Le estoy pidiendo al juego de verdad que sea más difícil a estas alturas. Que me hace guarrada si me matan a la gente sin darme cuenta. Por cierto, ¿puedo infiltrarme? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Aquí no me ven. Salvo que uno de esos dos no sea de fiar, claro. Supongo que aquí es un sitio guay. Honestamente me gustaría que el juego fuera más difícil, pero no tan injusto. Porque algunas cosas son sobre la marcha. A ver, ¿qué nos hace este? Nada. Sabía yo que no me podía fiar de ti. Es el peinao. Era la coleta esa que habías hecho. Ya sabía yo, estos dos no pueden contar. O sea, este no puede contar como uno de ellos. Me han descubierto. Eso es malo. Por favor, tengo a dos en guardia. Oye. No dejéis que cobre. No, a ese no. Mira al grandullón. Aquí va rozado, de verdad. ¿Queréis ver al grande? ¿Será posible? Joder. ¿Te lo puedes creer? Es el primero que se levanta y el último que se mueve. Y es el que más me puede tocar los huevos. Por lo menos el robot sigue a lo suyo. Sigue matando humanos. Me da igual. El problema es que me han avistado. Se va a llevar un escopetazo que no te lo va a quitar ni Dios. Lo vas a disfrutar. ¡Hombre! Alguien que hace... ¡Gracias, líder! Le puedes haber hecho un poco más de daño, también es verdad. No te voy a mentir. Pero había dejado a toda la gente en guardia y han reaccionado con... ¿Sabe Dios qué? ¡Ea! Que sepas que vas a pagar por ello. Crítico. Cinco. ¡Ja! Ya nos hacen como antes. Ya no imponen lo mismo. Vas a explotar. De dentro a fuera. Fuego... Eso es malo. ¡Uuquita! Tengo un asunto pendiente. Cuenta como rescatar. Estupendo. Oye, tú te puedes morir, anda. Toca huevos. Eso es personal. Lo puede haber matado con cualquiera, pero... Randy Savage se lo ha pedido primero. Cinco de daño no es tanto, pero aún así ya no me queda tanta, tanta vida. Lo bueno es que ahora puedo curar. Tengo a la tía que cura. Y hablando de todo un poco. ¿Qué tenemos? ¿Esto era disparo garantizado? Inflige daño crítico, pero creo que no es garantizado. No es garantizado. Tengo un disparo garantizado. Lo que quieras que no, puedo liberarme de gente. Como por ejemplo el lancero de élite toca huevos que puede esquivar. O granadas. Las granadas siempre son una opción. La pregunta, ¿puedo darle a todos? ¿Puedo daros a los dos? ¿Hay algún pixel? Venga, hay un pixel. Ante la duda el pixel tiene prioridad siempre. Se hace lo que el pixel diga. Es la nueva fe de adoradores del pixel y ese tío está muerto. Tengo dos francotiradores que están pidiendo su cabeza. Y tú eres una de ellas, el problema es que no lo ves. Porque estás a tomar por culo de la vida y del amor. Una lástima, tal vez en el siguiente turno. Te vendría bien un gancho, ¿no te lo han dicho nunca? Ya te estrenarás. Ponte por aquí. ¿Quién más tenemos? A ver. Emily Blunt ya ha matado como para 10 vidas. Creo que alguien más podría llevarse la muerte. Solo por ser un poco... Por tener un poco de compañerismo, un detalle con los compañeros y eso. Adriana Castillo. ¿Tienes algo interesante? Tienes un 58%. Tienes una bomba de PM, pero ese tío no es un robot. A los que no son robots no les afecta, por cierto. Pero tiene un área cojonuda. Y hay un robot que me lo está pidiendo esto sin duda eventualmente. Lo que sí que tengo es un lanzallamas. Que aún no he probado y no veo por qué no. Quita de 6 a 9. ¿Cuánta vida tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántas posibilidades de que se quede vivo? Una de tres. Dos de tres de que se quede vivo. Solamente gastar el lanzallamas por un enemigo es un poco perdida de tiempo, pero... Solo tenemos un enemigo. Y otro robot por ahí. No hay más, creo. Puede que algún otro bicho carnoso. ¡Ah! Le has dado con retardo, digo... Primero, el lanzallamas no llega tanto ni de coña. Segundo. No le has dado. Pero no, sí. Es que se ha muerto del susto después. Tenía alergia al fuego o algo. Maravilloso. Buen trabajo, supongo. Tengo una curación con Gremlin que creo que voy a utilizar. Lo malo es que esta tía tiene ventajas en guardia. Creo que voy a aprovechar mi ventaja en guardia. Y ya curaré después, tal vez. Y esta lo mismo, otra guardia. El robot vendrá eventualmente, digo yo. Me ha visto, ¿verdad? Ahí estás. Diez. No está mal. Penetra armaduras. Le quedan cuatro de vida. ¿Serás capaz? Cinco. Buen trabajo. A lo mejor le podría haber domesticado, pero da igual. Es buen trabajo. Ahora, ¿dónde está el otro masilla? Vamos, masilla. Sé que estás ahí. Y puede que sea esa que está ahí en cámara. Demasiado fuego a mi alrededor. Brandisabats. Te voy a curar, por si las moscas. Que ahora curan más los robots, por cierto. Nivel tres y eso. Tienen alerones nuevos. Lo cual... Cinco de vida. Bien. Les aumenta la velocidad y las curas y todo. Y no sé dónde está el enemigo, aunque puede que sea este. ¿Sabes qué te digo? Vamos a correr y disparar. No me fío de ti, tío. En serio. Estás haciendo cosas misteriosas. Vaya, por Dios. Era una buena persona. Lo bueno es que después de correr y disparar me puedo quedar en guardia. Así que no es una pérdida. Y mi camper... No pueden quedar muchos enemigos. Te dejaré en... Voy a poner una zona de eliminación mirando aquí. Mirando a Brandisabats, por si acaso. Lo que sea. Apareciera alguien del suelo, una crisálida o un bicho del pantano que se pueden mover en su turno. Y atacar y el resto, yo que sé. A ver si veis a alguien. Si es que... Como... Misión de represalia... Tampoco han movido a sus mejores soldados. Que no hay nadie. ¿Hola? Es el enemigo. Mirad, ni me pongo en cobertura. ¿Dónde estáis? ¿Chicos? ¿Nadie? Esto es el límite del mapa ya habrá... Tiene que ser alguno de estos tíos. Me va a quedar en guardia. Aquí, en medio del descampado. Yo solo, sin venir a cuento. ¿Quién tenemos por ahí? A ver... King Jonun sí que lo podemos mover del todo, que el tío dispara... El tío se queda en guardia automático. Sospecho de esta tía ahora mismo. Tiene el pelo azul. Y el pelo azul no es un color natural. Así que, nada más que por eso, ya sospecho de ella. Voy a ver si la puedo rescatar. No parece que pase nada, así que creo que la voy a rescatar. ¿Dónde están los enemigos? Aquí hay tres. Aquí hay demasiada gente. Esto no es de fiar. Esto no es serio. Vamos a hacer de cebo. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? En guardia, sin duda. Camper. Uh, ¿tienes gancho? Ay, si me pudiera subir ahí arriba sería entretenido. Pero bueno. Quédate en guardia. Si es que no sé dónde está el personal. Vamos a vigilar ahí. Allá hay tres y son demasiados. Tres personas en una misma habitación no puede ser. Es como una data de sardinas. Me parece raro. Ah. Es mi turno otra vez, pero será posible. Vamos a ver. Ya digo, me fío regular de estos tres que hay aquí dentro. Me voy a quedar en guardia en su boca. Y vamos a activarlos, probablemente. Adriana Castillo. Puede que recibas, pero me parece que en este cuadrado puedo liberar a dos. ¿Lo dice de verdad? Tú no eres de verdad. Tú no eres de verdad. Sí eres de verdad. Es todo confirmado. Hemos asegurado un contacto civil. Ah. ¿De quién cojones? Vamos a ver. Franco, antes de que se me olvide, que tú eres primordial para matar gente de lejos en guardia. Randy Savage, te vas a quedar. ¿Puedes? ¿Tienes visión aquí? Hay una puerta estupenda. Magnífico. Ningún alienígena al que queda es un bicho. Quédate en guardia por si acaso este tío decide hacer cosas que no me gustarían. Adriana Castillo. Vuelve a hacer lo tuyo. Libera a la gente. Podían ganar experiencia por liberar. ¿Por qué sois todos de verdad? Si yo os liberaría... Recibido. Hemos asegurado múltiples contactos civiles. Yo os liberaría encantados, pero también podía mataros. Y... Matar es bueno. La otra podría ponerse una posición de francotirador, honestamente. Aquí no está mal. Pero el del tejado. El del tejado tiene que ser. Vamos. Tío del tejado. Ah, no. ¡Oh! Eso es un buen recibimiento. Ya sé quién queda. Oye, te faltan 10 de vida. Gracias. La visión regular. Ahí no te culpo. Hola. ¡Bien! ¡Ajá! Esto es lo que pasa. Era una misión facilita, pero de repente... No, por favor. Sé que la vas a aceptar 100%, cosa que agradezco bastante. 93 con ojo de lince, pero sería una desgracia muy grande para él. Tenemos nuevo enemigo. Del DLC. Y que no puedo mirar por algún motivo, pero... Si le hago click, puedo ver su nombre y eso. Vale. Tenemos a ese bicho de ahí. Que es del DLC. Sí, es un DLC. Serpiente guay del infierno. Y aparentemente es un tío. Creo que es el rey de las serpientes o algo así. Y tiene ataques de hielo. Eso es lo único que sé del enemigo. Por lo que me extraña que tuviera una granada de hielo yo para usar directamente. Digo, esto no se conseguirá matando al enemigo. Estos enemigos del DLC pueden escapar. Y eso es malo. Y creo que tan... Bueno, esto lo he comprobado yo antes. Se atacan cada turno. O sea, cada vez que me mueva yo tienen un movimiento ellos porque... ¿Por qué no? Y tienen como 300 millones de vida. Lo que voy a hacer es una baliza de imitación descarada, vamos. Porque... Me pueden agarrar. Y no me gustaría que me agarraran. Aunque ahí está sin cobertura. Bueno, esto lo voy a volar enseguida. ¿Puede escoger esa baliza de imitación en lugar de a mí, porfa? Mira qué deliciosa está. Y tiene en turno. Reacción del dominador. Venga. Será hija de... Oye, que estamos en el fuego. Por favor. Os atacan gratis. Hijos de puta. Una granada no me vendría mal. No te voy a mentir. También podría tirar el gancho. No podré llegar para allá. O sea, esta posición es más elevada todavía. Tal vez sea mejor. Pero donde estoy ya tengo la bonificación. No me hace falta. Necesitamos granadas. Granadas de emergencia. Un momento. Ahora mismo no es el momento de tirar granadas. Es que el ojo de lince puede fallar y me tocarían mucho los huevos. Pero es un 93. Venga. Por favor. No me falles. Que esto va a ser una barbarie. 12. Podría haber sido más. Pero no me quejo. Y si hubiera sido crítico, hubiera sido un festival del humor. Ya estás a media vida, nena. Oh, nene. Ah, sí. Mata humanos. Todos los que quieras. Para ti. Disfruta. Oh, no. Ese es el portal. Lo que pueden hacer estos enemigos, si son un poco coñones, es que pueden huir. No tengo a nadie más. Me has dejado. La tía está aquí en el fuego y te va a estar a gusto, hijo de puta. Cuando pierden cierta cantidad de vida, escapan. Intentan escapar. Tú no seas el otro zombie que queda, ¿eh? ¿Quién? Puede tirarle un misil o algo de recuerdo. El problema es que tengo a un aliado ahí. Puedo tirarle un disparo garantizado, que quieras que no se va caliente a casa. 8 o 10 de vida es respetable. Y aparte le quito la armadura. Los enemigos pueden huir, pero vuelven en otras misiones. Una lluvia de balas es primordial. Es un 100%. Ya que no puedo... Ya que no voy a poder hacerle ninguna otra cosa. Y no le voy a poder meter el crítico este para que el resto de la gente quite más. Porque el siguiente turno se va. O sea, porque podamos detenerle de alguna forma. Y creo que la congelación, aunque lo hubiera comprado, no es una opción. ¿Me puedo meter en el portal yo? Porque este enemigo congela. Aunque no lo haya llegado a hacer, sé que congela. Es azulito y por lo tanto quiere decir que es de hielo, sin duda. La bomba de PM le va a dar igual, por supuesto. Granadas no son una opción. La Franco puede quitar de 9 a 11, pero no lo va a hacer. Prefiero asegurar. Vale. La opción inicial va a ser la buena. Y ni me voy a mover, porque si me muevo también reacciona y se va. Por lo menos vete calienta a casa, anda. Creo que vuelve con menos vida. Para eso sirve quitarle algo de vida. Si no, serían muy cabrones. Vuelven con la vida que le has dejado. Tal vez se recuperen un poco, pero hasta luego. Encantado de tenerte aquí. Podemos continuar la misión como si nada de esto hubiera pasado. ¿Y qué? Probablemente este enemigo me traicione. Randy Savage vas a ir tú. Y Adriana Castillo se va a quedar en alguna posición donde podamos ver en guardia. Pero esto ha sido de repente. Tal y como se fue. Tal como vino se fue. Lo único es que me dejó con 3 puntos de vida menos. Para lo que pueden hacer, porque reaccionan cada turno. No ha hecho tanto. Uy, despierta entre los muertos. Ahí estás, hijo de puta. Uy, esas explosivas que hay detrás mío no me gustan. ¿Por qué? Hola. Tal vez hubiera tenido que correr y disparar. Me he quedado inmediatamente a su lado, por supuesto. No va a reaccionar la tía que deja en guardia. Eso es un fallo. Voy a ver si puedo tirar la granada de gas. O si no, quedarme en guardia con la pistola. Nada, no tengo opción. Guardia. Me parece que dejar en guardia a la tía ha servido para nada porque estoy literalmente a su lado y no tiene que moverse. Error. Eso de ahí va a explotar. No explotes. No explotes. Esto puede explotar. No. Eso, muévete todo lo que quieras, tonto el culo. Oye, no explotes lo de atrás. Pero aciértale, por Dios, que mira dónde está. ¡Ay, Dios! Va por el clon. Qué folla. ¡Quemado! Menos mal que esto todavía es parte del mismo turno. Y todavía está el clon ahí. Dejar de ir a por la que está en el fuego. Me da que abrear un día de estos. Clon, ataca. No atacas. Puto bicho me ha querido pegar a dos, aunque me ha quitado muy poco, pero... Sí, estoy ardiendo, lo sé. Lo estoy solucionando. Estoy trabajando en ello. Si alguien tiene un extintor o algo, sal de ahí, que eres la líder y no te queremos tener de baja tampoco mucho tiempo. Y si subes de rango también, no estaría mal. Quítate del fuego, si es que a quién se le ocurre. Nada más que a ti. Has visto a la serpiente y has tirado a su boca de cabeza. De hecho, esa serpiente me gusta. Es la primera serpiente hombre que veo. Y me gustan mucho las escamas. Enemigos muertos 10 de 11. Nos ha jodido la puta serpiente cuenta para la cuenta. Puta serpiente hombre. La baliza no ha hecho ni el huevo. Como si no lo hubiera tirado. Hasta un turno que podría haberle quitado más vida tirando una baliza. Ahora ya lo sé. Los jefes, los jefecillos del DLC, no le hacen caso a las balizas. Hay que ser cabrón. O eso, las balizas de repente se han estropeado por el DLC. Quién sabe. A saber. Buen trabajo equipo. Un par de días en el hospital y como nuevos. A por ello. Mientras voy a cambiar la interfaz. Que rápido. Y los tiempos de carga, como siempre, a su rollo. ¿Qué? ¿Cómo va? Esto debe ser parte del DLC. Han puesto los tiempos en los que tenemos que ir de un país a otro. Ah, ahora. A tiempo real. 12 horas de viaje. No. Esto siempre se juguea para empezar a salir. Vale. Menos mal. Los hombres del pantano. A lo mejor los hombres del pantano ya de por sí no iban. Pero tal vez los jefes. Se me ha fastidiado también. Los mods aquí no funcionan ya la mitad. También se me ha vuelto a fastidiar el mod de los días que va a pasar la gente de baja. Bueno. Se ve una sorpresa. ¿Cuántos días quieres estar de baja? Antiexplosivos decidimos que era una tontería. Ah, mira. Tres días. Vale. Así que triturador. Esas cosas no van a cambiar. Cadáveres de cosas, pero no cadáveres de bicho nuevo. Que a lo mejor me gustaría hurgarle. Y al... Hola, comandante. Y al científico ya ni te digo. Ingresos aumentados en Europa de 13 suministros. Bien. Comandante, si encuentras reclutas habilidosos ahí fuera, nos vendrían bien para las tareas de ingeniería. ¿Qué tareas de ingeniería, alma de cántaro? La pregunta es, ahora que he visto al alienígena nuevo, podré... Aún no puedo creer, pero supone que hay un edificio nuevo. Imagino que para investigaciones relacionadas con los cheto alienígenas, lo cual me va a dejar sin energía. Así que me parece que para curarme en salud, ya que tengo algo de dinero, voy a crear otra sala de energía. Un relé de energía nuevo. Que se construya solo. 12 días tampoco es mucho tiempo. Y así construir la nueva sala, cuando pueda. Pero con el DLC, ahora que hay una sala nueva... De repente, el espacio de la nave es limitado. Como metan más salas, la vamos a liar. Salvo que sea una mejora. Corretas cuádruples. Sí, que es lo que puede pasar. Como venga el ovni, le reventamos. Pero tiene que venir, que esa es otra. Y ya está. Ojalá fuera lo de la caza una mejora de alguna área, porque no hay muchos cuadrados para jugar aquí. Pero bueno, así lo hacen un poco más difícil, supongo. Bien, estupendo. Buen trabajo, equipo. Vamos a guardar. Luego pasa lo que pasa. Solo por si acaso vamos a guardar en la partida esta. No. En esta que he creado antes. Bien, ya está. Estupendo. Y no he tenido que reiniciar más que 4 o 5 veces en la partida. Pero eso no lo sabéis, porque corté la parte del vídeo. Y en realidad ahora son las 10 de la mañana. Y llevo toda la noche intentando hacer la misma misión para hacer este resultado también patético. Vale, no. Tres heridos. Estupendo. Maravilloso. Todo genial. Vamos a por otra. Vamos a por otra.